petro debe ser enjuiciado y destituido por el congreso columna de darío acevedo carmona el presidente petro y su equipo de colaboradores más cercanos han tomado una decisión radical pasar como lo dijo él en intervención agitacional previa a su viaje a la asamblea general de la onu como cualquier agitador de capetín hoy las armas están al servicio del pueblo este apenas el ser preludio la fase que sigue es el gobierno popular que no se atrevan nos vamos a movilizar millones en colombia no se debe olvidar que días y semanas atrás arremetió contra el congreso porque no le aprobaban sus reformas y citó una marcha a su favor que resultó fallida petro quiere anular el órgano legislativo lo que significa un golpe de estado si como amenaza llegar a cristalizar su cometido dictatorial llamó a organizar y movilizar en su apoyo a millones de campesinos etnias jóvenes y trabajadores en defensa de su cambio amedrentando a sus opositores para que no obstaculicen sus iniciativas que no se atreve pues según él se encontrarán con un gigante la ex congresista y ex ministra nancy patricia gutiérrez el reciente vídeo denuncia con toda lógica que petro conduce el país a la polarización la guerra civil y la dictadura el comportamiento de gustavo petro incitando y amenazando de la manera citada y de forma tan reiterada constituye un peligro extremo para la democracia colombiana su retórica es tortoria con la que busca despertar el entusiasmo del pueblo no requiere de un análisis profundo para desnudar que tras ella esconde su viejo espíritu guerrillero solapado con habilidad hasta para el presente desde el punto de vista de su esfuerzo emocional por convertirse en un codillo internacional por la salvación del planeta petro está dispuesto a saltarse todas las barreras institucionales que para él representen un obstáculo a su proyecto estatizante su ego desmesurado lo lleva a perder los estribos a hacer malos cálculos y a sobredimensionar sus capacidades de convocatoria en otra perspectiva petro puede estar siendo afectado por el miedo a ser destituido bien sea por las denuncias por exceder los gastos de campaña y el ingreso de dineros turbios a su campaña varias investigaciones cursan trámite en la comisión de acusaciones de la cámara de representantes y nada seguro es que sus alianzas sean suficientes para disipar el peligro de llevarlo a juicio al senado petro sabe que la oposición es aún muy débil que su imagen negativa en las encuestas es manejable que los escándalos por corrupción violación de topes de campaña ingresos de dineros narcos a su campaña pueden tener consecuencias en el muy largo tiempo a sabiendas de la lentitud de nuestra justicia y en particular de la inoperancia de su pues natural la comisión de acusaciones del congreso a lo mejor cree que puede meterle miedo a la sociedad con sus amenazas la movilización del próximo 27 de septiembre en bogotá hay que tomarla en serio petro con su habitual verborragia revolucionaria mansilla la investidura presidencial no está dentro de sus funciones presidenciales acudir a este tipo de llamados es ilegal además porque se traduce en el desconocimiento de una de las funciones esenciales del congreso de la república el presidente no se puede inventar caminos no contemplados en la constitución y hacerlo asumiría un rol dictatorial pues el factor anula y decapita el poder legislativo y lo reemplaza por la muchedumbre la multitud en reunidas sin ser un mecanismo reglado en el marco de la institucionalidad lo cual significa que petro incurre en el golpe estado duro colombia no se había visto en una situación tan dramática y azarosa pues las marchas promovidas tendrán lugar en época electoral y por tanto estaríamos ante una abierta participación del presidente en política es indebida presión contra los otros poderes del estado en desconocimiento de su autonomía en una provocación y amenaza a la oposición y de contera en clara incitación a la violencia con todos los escándalos protagonizados en colombia y en el exterior con las evidencias de corrupción con los incumplimientos que deshonra la figura presidencial con diversos sectores con su indecorosa e insultante palabrería que desdice de la altura y la donosura propia de un primer mandatario por sus amenazas y desafíos por sus llamados al caos y al desorden y su desconocimiento de los canales regulares petro debe ser enjuiciado con prontitud y antes de que produzca más daños a las instituciones y a nuestra democracia llevado a juicio y ser destituido